¿Qué pasa con Corea del Norte? En adelante, las transacciones han quedado suspendidas. Estados Unidos busca asfixiar económicamente a Corea para impedir que continúe con su programa nuclear. Entre las medidas de Washington, sobresale la prohibición a la entrada a territorio estadounidense durante 180 días de los barcos y aviones que hayan visitado Corea del Norte. La respuesta de Corea del Norte no se ha hecho esperar. El líder norcoreano Kim Jong-un, en una administración extraordinaria y directa, llamó al presidente Donald Trump trastornado y dijo que pagará caro por sus amenazas de destruir totalmente Corea del Norte. Y se refirió a una posible indicación de pruebas de armas más poderosas en el horizonte en una intervención transmitida por la televisión norcoreana y circulada en los medios. Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo que su país podría estar planeando probar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico para cumplir con la promesa de Kim de tomar la acción de nivel más alto contra los Estados Unidos. Donald Trump, en el discurso que pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas, advirtió de que si Estados Unidos es forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no le quedará más opción que destruir totalmente Corea del Norte. Trump no ha reparado en criticar al coreano Kim Jong-un, al que ha llamado un loco. El líder norcoreano se sintió ofendido en su ego y respondió, ahora que Trump me insultó a mí y a mi país ante los ojos del mundo, consideramos una respuesta al más alto nivel, que estará más allá de sus expectativas. Irascible, el líder norcoreano no solo amenazó con las mayores y más duras represalias de la historia, sino que consideró sus palabras la mayor declaración de guerra. Con seguridad voy a tomar con fuego al desequilibrado y viejo chocho americano. Su intervención, lejos de asustarme, me ha convencido de que el camino que elegí es el correcto y que lo tengo que llevar hasta el final, afirmó.